tutorial del canto guadalupano adiós reina del cielo en do mayor para principiantes en la música tutorial para flauta tutorial para guitarra instrumental y tutorial para guitarra acompañamiento para acompañar el canto pues comienzo con la flauta mi sol fa sostenido sol la sol fa natural mi sol do si la sola sol fa mi fa sol fa mi re sol si la sola fa mi toda completa sin pausas ah 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 son las mismas notas en guitarra porque estamos en lo mayor entonces mi sol fa sostenido sol la sol fa natural fa mi mi recordando las notas de la escala mayor de do la escala natural en la primera cuerda mi fa en el primer traste sol en el tercer traste la en el quinto traste si en el séptimo y do en el octavo vamos a utilizar este re vamos a utilizar este re este re de la segunda cuerda en el tercer traste si son las notas que se utilizan entonces mi sol fa sol la sol fa mi sol do si la sol la sol fa mi fa sol fa mi re sol si la sol la fa mi las pizadas que vamos a usar no 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 las piezas son do, dedo uno porque el video está pensado para principiantes en la música entonces siempre explico las piezas dedo uno, segunda cuerda, primer traste dedo dos, cuarta cuerda, segundo traste dedo tres, quinta cuerda, tercer traste este es do mayor el bajo a la hora de acompañarlo cuando se canta el bajo, do rasgueos porque es val, segundo bajo do rasgueos sol siete, dedo uno, primera cuerda, primer traste dedo dos, quinta cuerda, segundo traste dedo tres, sexta cuerda, tercer traste el bajo, el primero es y la cuarta cuerda do rasgueos, luego sexta cuerda, el segundo bajo primero bajo, cuarta segundo bajo, sexta fa dedo uno en el primer traste haciendo cejilla dedo dos tercera cuerda, segundo traste dedo tres, quinta cuerda, tercer traste y dedo cuatro cuarta cuerda, tercer traste el primer bajo es la sexta cuerda el segundo, la quinta el primer bajo es la sexta es importante saber los bajos porque los cambios de pisada comienzan en el primer bajo siempre, a cambiar de acorde, comenzamos con el primer bajo entonces dice así adiós reina del cielo madre del salvador adiós oh madre mía adiós 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 madre del cielo madre del salvador y ahí cambiamos a sol siete el primer bajo en la cuarta cuerda perdón, este, a fa y luego adiós ahí damos el primer bajo en la cuarta cuerda oh madre mía adiós 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 reina del cielo madre del salvador fa y cambiamos a sol adiós oh madre mía adiós 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 y toco nada más la sexta cuerda y las tres primeras cuerdas y aquí hago FA y ahí va otra vez hago el bajo y paso a FA luego SOL y a la hora de hacer FA hago el acorde de SOL7 ya sabemos que aquí está FA FA MI FA SOL FA MI RE SOL SI puedo hacer así la cuarta cuerda y otra vez DO con este dedo para que sea DO7 o puedo hacer el bajo aquí si quieren intentarlo es un dedo para principiantes esto podría dificultarse un poco pero intentenlo hacen el SI aquí o sea en el séptimo traste y con el dedo uno hacen bajo en la sexta en la parte de hay SOL SI LA SOL LA FA MI o pueden hacer SOL SI con la cuarta cuerda más fácil LA SOL LA FA MI MI SOL FA SOSTEN LA FA SOL LA SOL FA MI SOL DO SI LA SOL LA y aquí hago la pieza de HA y aquí hago la pieza de HA SOL FA MI FA SOL FA MI RE SOL SI o este SI así como lo prefieran LA SOL LA FA MI sería la versión instrumental que sirve de práctica para la coordinación y para la digitación en la guitarra detrás de HA japonés